Hola amigos de Tecetera estamos con Ricardo Triana y él nos va a contar un poco cómo configurar un P20 Pro para hacerlo o personalizarlo de la medida que nosotros queramos. ¿Qué opciones hay Ricardo? Muy bien la primera opción que tenemos en esta clase de equipos, vamos a ir acercando la cámara, es utilizar los temas, los temas obviamente nos van a permitir escoger entre diferentes temas precargados o también se pueden descargar algunos otros temas para poder cambiar el dispositivo y que sea más acorde a nuestra personalidad. Entonces yo puedo simplemente seleccionar uno de los temas, aplicarlo y vamos a encontrar que cambia toda la iconografía. Continuamente con cada lanzamiento de nuevos productos se está haciendo una nueva inclusión de nuevos temas en la plataforma de Huawei para que puedan quedar disponibles para los usuarios de Huawei. Si esto no fuera suficiente, de todas maneras se pueden descargar otros temas a través de internet a través de la misma plataforma de temas. Entonces esta es la manera como podemos hacerlo. Y hay unos temas muy bonitos, algunos en los cuales obviamente los iconos se han cambiado bastante y digamos que hay un tema para cada gusto. Otra cosa que podemos configurar es en este tipo de teléfonos que tienen un notch, quizás haya usuarios que prefieran tener un tipo de pantalla similar a las pantallas anteriores. Entonces lo que podemos hacer también es cambiar la forma como se visualiza para poder hacer que ese estilo de la pantalla en el área de la muesca, muesca precisamente es la traducción de notch, nos pueda entonces ocultar la muesca como lo vemos a este lado y nos quedaría como un teléfono más tradicional en el que tenemos un área negra pero sin embargo vemos los iconos en la parte de arriba. Podemos volverla a poner para que la audiencia vea la diferencia. Fíjense, ahí maximizamos el espacio útil ¿no? Y acá lo volvemos tradicional. Exactamente, entonces veamos cómo se comporta el teléfono cuando salimos de acá. Claro. Bien, se parece más a los antiguos teléfonos o los teléfonos que no tienen notch propiamente y podemos en cualquier momento volver a cambiar esto. Otra configuración que se puede usar, hay ciertos usuarios que prefieren no tener todas las aplicaciones al mismo nivel e ir desplazándose a través de pantalla sino que quieren también tener el menú al mismo nivel. Entonces lo que podemos hacer es utilizar la forma como se muestra en el estilo de la pantalla principal y escoger el modo estándar de Huawei o este que llamamos por cajones o un cajón de aplicaciones en el cual tenemos este botón que luce diferente y este botón es el que nos da acceso a las aplicaciones. Sí, lo que muchas veces llama popularmente la bodega de aplicaciones, ¿cierto? Así es. Estas son algunas de las configuraciones que podemos hacer. Hay otras configuraciones más avanzadas que tienen que ver con, por ejemplo, con la gestión de permisos y otro tipo de cosas para poder gestionar el teléfono más de fondo. Entonces esto lo podemos ver en diferentes herramientas como, por ejemplo, las herramientas del gestor de teléfono y acá tenemos la optimización del teléfono. Podemos, por ejemplo, también darle uso a ciertas aplicaciones para que esas aplicaciones puedan utilizar o no las notificaciones y poder hacer que realmente el teléfono funcione como nosotros necesitamos o queremos que funcione. Ricardo, muchos usuarios nos han escrito preguntando cómo configurar la huella. Yo sé que es algo muy fácil, pero algunos quieren tener más de una huella y demás y no saben cómo hacerlo. Bueno, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer en este teléfono entonces es ir a los ajustes y encontramos dentro de la parte de seguridad y privacidad el ID de huella digital. Ajá. Acá entonces lo primero que nos va a pedir es asignar una clave que puede ser un patrón, digamos, vamos a mostrarlo, un patrón que simplemente es un unir los puntos haciendo más de tres segmentos. Sí, sí. O un pin o una contraseña. En este caso, para efectos de hacerlo muy práctico, vamos a poner un pin que va a ser uno, dos, tres, cuatro para la demostración. Lo confirmamos. Para que no se vaya a quedar por error. Exactamente, como casi me pasa en este momento. Listo. Y acá entonces nos dice, bueno, ¿para qué podemos usar la huella digital? Para desbloquear la pantalla, para acceder, por ejemplo, a la caja fuerte, que son las aplicaciones que quedan como de manera privada. Ok. Hay unas aplicaciones que también se pueden bloquear para que cuando yo la ejecute, entonces antes de entrar a la pantalla principal de la aplicación, me pida la clave o la huella digital en este caso. Y digamos que en este caso podemos utilizarla para desbloquear el teléfono y vamos a registrar la huella. Ok. Entonces lo primero que hay que hacer es presionar el sensor de huellas. Él nos va guiando en este pequeño tutorial y nos va diciendo dónde tenemos que ir presionando la huella para que él vaya armando el mapa de la huella. Esto permite que después cuando yo vaya a poner la huella, el teléfono independientemente de cómo yo la ponga o qué parte o cómo la pongo, porque evidentemente la huella no cabe completamente. Sí. El teléfono pueda desbloquearse fácilmente. Ahí, por ejemplo, le está pidiendo la parte superior. Y ya la registró. Perfecto. Entonces muchos dirán, oye, ¿qué tipo de aplicaciones puedo tener con acceso a la huella? Básicamente cualquier aplicación se puede bloquear a través de las huellas, exactamente. Entonces vamos a hacer una prueba de desbloqueo y es inmediato. Hay otro tipo de configuración que permite el P20 y el P20 Pro, que es también yendo a esta parte de seguridad y privacidad, no sé si lo vieron ahora, es el desbloqueo facial. Sí. Entonces, primero que todo me pide el pin por seguridad para añadir entonces mi rostro. Yo voy a hacer una grabación de mi rostro. Voy a hacer un poco de escaldas para que ustedes vean. Claro. Aquí me aparece el rostro registrado. Perfecto, entonces lo vamos a desbloquear. Entonces, aquí ya se desbloqueó el teléfono. Ustedes miran que ya el candado queda abierto y simplemente deslizo para abrir. Si yo quiero, la configuración puede ser un poco más profunda para que me lleve directamente a esta pantalla. Al escritorio. Exactamente. Entonces, eso también lo hacemos por acá, por el desbloqueo facial. Obviamente nos pide nuevamente la... Cada vez que voy a hacer un cambio. Exactamente. Acá es la otra opción de desbloquear directamente y vamos a mirar entonces cómo funciona. Ok, la diferencia. Y aquí ya quedó. No tuvimos que hacer nada. No tuvimos que hacer nada más sino que directamente entró al teléfono. Perfecto. No. No. No.